...por gente voluntaria, ustedes conocen mucho mejor que nosotros y que en lo particular de mi persona la historia de ustedes mismos en esta comunidad a la cual nos debemos todos nosotros. Es interés por supuesto para esta administración empezar a retomar el papel que tomaron nuestros predecesores, retomarlo y llevarlo al nivel siguiente en términos de desarrollo no solamente como profesionales de sus diferentes disciplinas, sino también en lo que la comunidad espera de nosotros como administración y de ustedes como gente que inician esta cultura de servir a la comunidad de una manera voluntaria en primera instancia. Aquí tenemos a los jóvenes que se están preparando y tenemos a la gente con toda la experiencia del pasado y que están al frente hoy con nosotros. Presidente, le informo que en esta agrupación tan honorable a la que usted alguna vez también perteneció como bombero voluntario en esta ciudad, que se conforma por un comandante, un subcomandante, cuatro oficiales de cuatro compañías y cuatro suboficiales y de ahí todos los especialistas en bomberos. Los bomberos se clasifican por diversas especialidades también y las especialidades tienen todas una labor trascendente al servicio de la vida de los seres humanos que habitamos en esta ciudad y a la que pertenecemos con mucho orgullo. Así que tomar protesta a una entidad como ustedes no es cuestión de no, es cuestión de veras relevante, siéntanse seguramente muy orgullosos como nos sentimos nosotros. A su familia, que decir, por supuesto, son gentes que sacrifican mucho del espacio familiar porque estos hombres y mujeres de bien hagan todos los días una función vital de vida para los que vivimos acá. Entonces, por ello, es un honor para mí darle la bienvenida a abrir este espacio de la administración una vez más con todas las puertas abiertas de todas las dependencias para que ustedes se sientan cómodos y empezar a trabajar más cercano de lo que lo hemos hecho con las anteriores comandancias. Con todos hemos tenido una relación muy cordial y muy estrecha, pero nuestro interés es hacerlo todavía mejor de lo que lo hemos hecho. Y estoy seguro que ustedes también piensan y lo harán de la misma manera que nosotros. Bienvenidos, felicidades a todos, que Dios los bendiga y que los bendiga a todos para que esto sea mucho mejor cada vez. Gracias. De mi carácter de presidente municipal le pregunto y les pregunto en particular al interpelado. Protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución del Estado libre y soberano de Sonora, las leyes que de ellas emanan la normatividad derivada de los reglamentos municipales, particularmente lo que le compete a este honorable cuerpo de bomberos, mirando siempre por la prosperidad y el bien del municipio y cumpliendo leal y patrióticamente con este cargo. Sí, protesto. Bien, si así lo hicieron, que la sociedad de este país, del Estado de Sonora y de Cajeme, se lo reconozcan de otra manera que se lo demanden. Buenos días, señor. Con su permiso, señor presidente. Me ha sido encomendado la tarea de dirigir firmemente este departamento de bomberos, para lo cual agradezco en primera instancia al señor presidente municipal, a las autoridades municipales, por la confianza depositada en un servidor. Quiero comentarles a todos que vendremos a reposar los canales de comunicación entre el personal del departamento, patronato y presidencia municipal. Lo que se lo que se pretende es hacer llegar por una sola vía cualquier tipo de comentario o inquietud que quisieran dar a conocer. Es de vital importancia, evitar, en la medida de lo posible, no caer en juegos que en ocasiones nos han mal informado de cualquier situación. La relación tiene que ser bilateral y fluir en ambos sentidos. Pero manejando información de una sola mano, evitando con ello terquiversar cualquier situación. Les pido amablemente seguir las líneas de comunicación sin saltarse el proceso. No generemos juicios con bases de humores, generemos resultados con bases de informes y fuentes confiables. Como parte de los planes de trabajo, resulta factible y prescindible establecer una estructura organizacional que nos permita jerarquilizar las líneas de mando de una mejor manera, para lo cual se analizaron los perfiles personales de todos los compañeros en nuestro departamento. Nuestros oficiales y suboficiales para lograr la integración personal que tanto hemos anhelado. Y se tomó en cuenta también aquellos elementos que tengan adiestramiento en las diversas áreas de los servicios que atendemos. De tal manera que se logre un balance personal y conocimiento en las cuatro compañías que ahorita tenemos, además de nuestra quinta compañía que son los bomberos voluntarios. Ser un oficial o un suboficial no es algo fácil, debido a que en estos puestos se lleva una responsabilidad a cargo tanto del turno, del personal y del uso de los materiales del equipo con el que cuenta el departamento bombero de FGM. Es hora también de cambiar nuestra actitud y les invito obviamente a pensar las cosas dos veces antes de hacerlas. Con lo anterior me refiero a que se aclarará con mano firme con aquellos elementos que abusen de algún tipo de beneficio personal, aprovechándose de nuestra imagen como bomberos. Busquemos entre todos un bienestar y progreso de nuestro departamento. Luchemos por trabajar en armonía. Como parte de las mejoras destaca también la capacitación constante y nos permite ofrecer un servicio de calidad a la comunidad. Les pido a todos que aporten lo mejor de sí mismos y nos quitemos esa apatía en búsqueda de la mejora continua de nuestro departamento. Recordemos que cada año, en mínimo dos ocasiones, viene el personal de Estados Unidos a capacitarnos. Aprovechemos todo eso, aprovechemos las enseñanzas de nuestros hermanos y de nuestros vecinos del norte. Son muchos los puntos que hacen falta desarrollar. Les pido que llevemos nuestro departamento al siguiente nivel. Hacerlo no es tarea única de la comandancia, es tarea de todos. Recordemos que vamos todos por CAGEME en un solo equipo. Les pido nuevamente que en equipo llevemos a nuevos horizontes a nuestro querido departamento. Y recordemos y fortalezcamos nuestro departamento en las palabras de nuestros antecesores, que es sacrificio, voluntad y acción. Muchas gracias. Señor presidente, municipal de CAGEME, ingeniero Pablo Monizcal, muy distinguidas personalidades que hoy comparto en la mesa de presidio. Muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, quiero decirles a todos ustedes que siguiendo Pueblo Líneamente, se pensó que teníamos que hacer un cambio. Un cambio que viniese a fortalecer y darle otra imagen al Honorable Cuerpo de Muneos. Me di a la tarea siguiendo las instrucciones de nuestra primera autoridad, que después de tantas polémicas que se crearon a través de medios y de nuestras autoridades, se pensó que tendríamos que hacer una oscultación muy a fondo de quién podrían sustituir los antiguos mangos. Recayó, pues, un buen consenso y de la manera más democrática posible que medía la tarea y siguiendo, pues, como dije ahorita, los lineamientos de la primera autoridad, que como tal, está libre y soberanamente hacer los cambios pertinentes. No nomás en esta corporación, sino en todas los niveles que abarcan el Ayuntamiento de CAGEME, como ya ha venido sucediendo. No podíamos hacerle la excepción cuando el presidente me ordena que teníamos que ejercer un cambio. Quiero decirles que después de una oscultación de manera muy estéril, recayó en el nuevo comandante Ángel Francisco García de Inchea. Y no crean ustedes, amigos que nos acompañan y de la prensa misma, decirles que no es cualquier elemento. Es un elemento que conoce a fondo el ataque al incendio. Es paramédico, es urgencista, es maquinista, es uso y además de eso, comparte la academia en la formación de los nuevos elementos que vienen a fortalecer el honorable Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón. Aquí está uno de ellos, estos muchachos de la nueva generación que viene atrás para seguir fortaleciendo la imagen. Y a eso nos vamos a preocupar de aquí en adelante, de la mano con el nuevo comandante Isú, su comandante Fernando Padilla Mungar y su equipo de colaboradores. Vamos a dar el cambio, le aseguro. Señor presidente, yo invito a usted a que en cualquier momento que usted tenga el tiempo, visite la instalación de su barrio. El cambio extraordinario que hemos forjado en los casos 21 días que el comandante está al frente. Eso demuestra el ánimo, el amor, el trabajo que están infligiendo los nuevos mandos y que la corporación está aceptando de manera total y decidida. Yo te invito, comandante, a que, como acabas de decirlo, sigas fortaleciendo a esta nuestra institución que todavía guarda la admiración, el cariño y el respeto de la sociedad a la que nos debemos. Te deseo muchísima suerte, sé que la vas a tener, cuenta con tus amigos del patronato y seguramente, pues, con la autoridad máxima de nuestro señor presidente. Muchísima suerte y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Pero, por favor, siempre tiene que ser un proceso continuo. Hay momentos que hay que atender, hay tareas diferentes y en ese sentido, pues, ha habido una evolución desde el primer comandante de mi administración, el segundo comandante, ahora el tercer comandante y lo importante de esto es que se vayan consolidando las tareas que cada una de las áreas de las dependencias, en este caso del honorable cuerpo de bomberos, se tengan que realizar. Somos una administración de muy poco tiempo, no nos podemos dar el lujo de dar muchos tiempos para que evolucionen, se reflexionen sobre ciertas actitudes que de repente no son las más positivas, en ese sentido se tienen que tomar las decisiones técnicas, convenientes, para que la ciudadanía esté confiada en que los procesos apuntan para mejorar su seguridad, particularmente hablando del cuerpo de bomberos que tiene que ver con todo el tema que implica. Es de alta responsabilidad, yo como ex conguero, se los comento, ya me ventanearon aquí, que también había sido conguero voluntario, sí, lo vi en 1979 casi, ya no lo recuerdo, sí lo recuerdo como no, tengo muy buena memoria, claro que sí, son hace como unos, ¿qué? Tengo 41 años, más o menos 42 años, que fui, estuve por ahí en el cuartel, compartiendo con el canino, compartiendo con el comandante Limón, Ceballos, siguiendo los lineamientos de, pues muchos héroes de ese tiempo.